La policía en Santiago investiga las circunstancias en que murieron un hombre y una mujer en víspera de un llamado a huelga en el municipio de Villa González. El vocero del Comando Regional Norte de la Policía Nacional, Coronel Damián Arias Matos, dijo que la jefatura policial ordenó una insabustiva investigación del caso. Que una comisión de alto nivel investigue las circunstancias de un confuso incidente ha caecido a la madrugada de hoy en Villa González, donde resultaron un hombre y una mujer muertas y un hombre presenta heridas de pedigones en distintas partes del cuerpo. El hombre es Fabián Javier, de 22 años, residente en la zona, y la señora, apellido Tatis Guzmán, Karim Tatis Guzmán, y el herido de pedigones es Eddie Antonio Álvarez y Álvarez. Según versiones recogidas en el lugar, una camioneta color blanca pasó realizando disparos indiscriminadamente, dando como resultado el balance fatal que hoy estamos informando. La huelga convocada por organizaciones sociales en Villa González se cumple de forma total en distintas localidades de la zona, en rechazo a la instalación de la empresa operadora de desechos hospitalarios. En Santiago, para AN7, Rafael Martínez. Gracias. 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 Gracias.